Muchas gracias, Carolina. Bueno, nosotros seguimos con más contenido del programa. Tenemos a Arismendi en la calle, en Ugamba. Lo tenemos en vivo. Vamos a ver qué nos tiene Arismendi. Adelante, Arismendi. Buenos días. Ya van a hacer el puente en Ugamba porque ya ganó Gonzalo. Adelante. Buenos días. Mire, mire. Nos encontramos en esta ocasión en el sector Ugamba, acompañado del presidente de la Junta de Vecinos de este sector, así como de varios moradores de este populoso sector, quienes tendrán varias declaraciones que ofrecer en torno a este tan aclamado puente del sector Ugamba. Hipólito, adelante. Sí, fíjate. La comunidad de Ugamba sigue esperando que las autoridades de este pueblo y del gobierno central inicien de una vez y por todas lo que es la construcción del puente que comunica Ugamba con las niñas de Cáceres. Ya que este puente ha dado mucha agua que beber a todos estos sectores. Muchos niños del centro de la Escuela Polonia Valenzuela se han caído por los bordes del puente, pero además personas mayores se han fracturado piernas, se han fracturado brazos, cotillas y entre otras cosas. Más sin embargo, las autoridades no pueden decir esta boca es mía. Por lo que nosotros estamos haciendo un llamado al gobernador y a las autoridades locales para que intervengan en esta situación con la conducción de este puente. Nuestra comunidad está súper cansada ya de tanta espera que tiene y hasta el momento la realidad se está viendo, se puede palpar de que no se ha hecho nada aquí. Se vinieron, hicieron un estudio de suelo, más sin embargo, ese estudio de suelo se ha quedado en el aire. Por lo que nosotros estamos haciendo un llamado, reitero, a que las autoridades vengan a resolver la problemática de este puente. Este puente ya acabó con su vida útil y por ende tiene que construir un puente bueno, un puente de calidad, un puente vehicular como esta comunidad lo merece. ¿Qué le dice el ingeniero de la Comunicación? No, el ingeniero lo que nos dice es que él está esperando que le depositen el dinero para él comenzar a trabajar. Pero nosotros entendemos que el gobernador, como el representante del presidente de la provincia de Duarte, debe hacer su oficio y debe hablar con el presidente para que vía a la OISOE le puedan depositar a ese ingeniero y que venga a trabajar en la obra que esta comunidad está necesitando y está demandando por más de siete años. Bien, señores, ahí pudieron escuchar las palabras del presidente de la Junta de Vecinos del sector Ugamba, Hipólito Almonte, quien ofreció los detalles de cómo anda el asunto del puente de Ugamba. Allá pueden observar en las imágenes, señores, la peligrosidad de este puente, donde fíjense allá cómo viene una señora de avanzada edad completamente sola caminando por un puente sin baranda. Ahí estamos hablando de unos 20 metros que cualquier persona que caiga hacia allá puede perder la vida completamente. La verdad que es una situación preocupante lo que están pasando los residentes de esta zona. Es todo lo que tengo de mi parte por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias.